Bueno, pues ahora sí, te robo unos minutos, la participación de Café Tacuba, en qué va a consistir, qué va a haber, qué nos puedes adelantar un poco. Pues básicamente vamos a tocar, pues vamos a hacer un set de Café Tacuba, pues con las canciones que la banda estaría esperando en un festival, así que, pues a divertirse, a bailar, básicamente, eso es lo que vamos a hacer. Es que en el Vive Latino, pues vieron así esta sorpresa, estos dos escenarios, esta parte acústica, ¿habrá algo semejante? Tal vez alguna de esas partes, porque bueno, que nuestro set es más corto que en el Vive Latino, pero pues sí, seguramente alguno de estos momentos que hicimos en el Vive Latino lo podremos presentar. ¿Qué le podemos adelantar a la gente dentro de la información? ¿Habrá un momento en el que se irán todos los grupos? ¿Va a haber una proclama en algún momento? No sé, viendo todo esto de la cosmogonía que hablábamos, ¿algún rezo o algo que se vaya a hacer? Sí, pues hay un rezo que está puesto por el pueblo wixárika y pues vamos a estar con ese rezo. ¿En qué momento va a ser, perdón? Pero no va a ser, no es un rezo, digamos, que vaya a ser transmitido ni que tenga, ni que esté abierto al público, pues el pueblo wixárika que fue reservado en sus cosas sagradas, cosa que agradecemos muchísimo. Y entonces sí, no va a haber, sí va a haber intervenciones por parte de autoridades tanto espirituales como agrarias del pueblo wixárika que tomarán eventualmente la palabra pues para dirigir al público. Pues tal vez darles un resumen de la situación que se vive en el lugar, tal vez también hablarán acerca de los planes a futuro, lo que es, se realizarán, las acciones que se realizarán a continuación igualmente en defensa del territorio sagrado. Y pues vendrán como diferentes participantes, me parece que ya se hizo la invitación a Jiménez Cacho también para que tome la palabra. Invitamos a Ofelia Medina, desgraciadamente ella no está aquí en México, está en Los Ángeles presentando una obra de teatro, pero de todas maneras nos va a mandar su voz y su imagen y su energía para acompañarnos. También hoy estamos bien agradecidos, el maestro Alejandro Jodorowsky nos mandó una psicomagia para compartirla con el público, así que va a haber muchas cosas muy especiales. Esto lo dices con una leve sonrisa, pero es algo histórico, una psicomagia entre 60 mil personas, sabes por supuesto la dimensión de esto, ¿no? Es increíble, la verdad que bien agradecidos con el maestro Jodorowsky que nos haya regalado esta psicomagia. Invitamos a toda la gente para que esté atenta al momento en el que se va a realizar esta psicomagia e invitarlos a que participen para que mandemos toda nuestra energía y nuestro pensamiento con ese propósito. ¿Tú te acercaste a Alejandro a comentarle, solicitarle algo así? Sí, personalmente me acerqué, tuve la oportunidad de, digo, personalmente me refiero a que lo hice yo, pero desgraciadamente no fue cara a cara a través del ciberespacio, pero bien agradecido, bien emocionado de que esto haya sucedido y de que se haya dado. Pues felicidades. Muchas gracias. Gracias por compartir.